El collar de la reina. Por. Alexandre Dumas. Capítulo 20. ¿El oro? He aquí lo que pasó detrás de las cortinas, primero, Beausire se sorprendió al ver cerrar la puerta con doble vuelta de llave, y le sorprendió más oír los gritos de su querida Olive, y luego la inenarrable sorpresa de hallar a un rival sentado en el sofá como si estuviera en su casa. Siguieron registros, amenazas, llamadas, si el hombre se ocultaba, tenía miedo, si tenía miedo, Beausire triunfaba. Olive le obligó a que no buscase más y a que dejase de preguntar, pero a Beausire, maltratado y humillado, le dio también por gritar, y ella, que sabía que no era culpable, puesto que el cuerpo del delito había desaparecido qui a corpus delicti a verat, como dice el texto, gritó tan alto que, para hacerla callar, Beausire le aplicó la mano en la boca, o mejor, intentó hacerlo, y se equivocó, porque Mademoiselle Olive, a la mano de él, opuso con más rapidez la suya, contundente, elocuente, eficazísima. Como que fue la suya la mano que se estrelló en la mejilla de Beausire, el cual, sin embargo, le replicó con una bofetada que la dejó sorda, y entonces ella se revolvió, arrojándole un jarrón que de milagro no dio en el blanco, que era la cabeza de Beausire, y el bravo Beausire le respondió haciendo molinetes con el bastón, rompiendo varias tazas y dándole de plano en el hombro. Ah, entonces, ella se le echó encima, clavándole las uñas en la garganta, y si rabioso él, más rabiosa ella al verse con el vestido desgarrado, y Beausire, agotado, extenuado, en vez de con más golpes, prefirió defenderse con palabras, eres una infame, y me estás arruinando, tú me arruinas a mí, replicó ella, a la vez que le enseñaba unas tenazas de hierro, dispuesta a reanudar el cuerpo a cuerpo. Pero Beausire se dijo que en vez de volver a los mamporros la desarmaría fácilmente acusándola, y le soltó este requiebro, de ti me lo podía esperar todo, menos que te echases otro amante, y que me dices de esas furcias que no te dejan ni a sol ni a sombra y que te acompañan a los tugurios donde te juegas el dinero, juego para vivir, y nos morimos de hambre, no será porque tú ayudes en nada, no ganas ni para reponer el vestido que te rompo, no, ¿verdad?, estalló ella, rabiosa y alegre, pues toma, y arrojó al suelo un puñado de los luises que le dio el desconocido. Las monedas de oro rodaron con una sonoridad que enternecía, brillando como botones de fuego, y Beausire, ante aquel metálico cabrilleo, se quedó como si no creyese ni en lo que veía, ni en lo que oía. Anonadado, sorprendido, asustado, exclamó, luises, dobles luises. Olive tenía en la mano otro puñado de aquellas monedas, y las arrojó a la cara de Beausire, el cual no se ofendió, sino que le dijo, eres rica, mi Olive, para que digas que no puedo reponer mis vestidos. Beausire andaba de rodillas en la estancia, recogiendo luises, ebrio de entusiasmo, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Miserable, diecinueve, veintiuno, veintidós, cobarde, veintitrés, veinticuatro, veintiséis, infame. Al tercer epíteto, Beausire se levantó indignado y avergonzado, exclamando, muy bien, muy bien, madmoiselle coleccionando luises y yo privándome de todo. Un poco confundida, ella no supo qué contestarle. Fantástico, ¿eh? Tú nadando en oro y yo con las medias rotas, con un sombrero viejo, con el cuello deshilachado, con los zapatos. Pero de dónde vienen estos luises, me gustaría saberlo, si es que puedes explicarlo. ¿Qué es lo que te atreves a pensar, asqueroso puerco? Vea, Beausire no se ofendió, y la miró sonriendo, casi como si le agradeciese sus insultos, diciéndole que le perdonaba las privaciones que le había hecho pasar, y querías matarme hace un momento. Eso ya pasó. Una ofuscación, pero reconozco que eres una mujer de su casa, y una mujer de su casa sabe que él, yo, tiene derecho a administrar la riqueza. Te digo que eres un miserable, mi pequeña Olive. Y me vas a devolver ese oro, querida mía. Me lo vas a devolver o te abriré un ojal en el pecho con tu propia espada, amor mío. ¿Sí o no? Pues no, cariño, no consentiré que me ojales el pecho, y lo que debes hacer es ser razonable, porque tú ya sabes lo feliz que es uno pudiendo dar. Yo he sido muy feliz cada vez que te he dado, Nicolasa. No quiero que me llames Nicolasa, perdóname, cariño. Decía que yo te he dado siempre que he podido. Muy generoso, sí, ¿no te da vergüenza? Unas monedas de plata, seis luises de oro, dos vestidos de seda, tres pañuelos bordados, y todo prestado, no regalado. Pero, amor mío, devuélveme esos luises. ¿Qué quieres a cambio de ellos? El doble. Muy bien repuso el granuja, con gravedad. Voy a jugar a la calle de Busy, y te traeré, no el doble, sino el quíntuple. Dio dos pasos hacia la puerta, pero ella le cogió por el faldón de la casaca, más raído que los codos. Vamos, me vas a romper el vestido. Mejor, así te comprarás otro. En la calle de Busy los banqueros y los jugadores no se fijan mucho en si uno viste mejor o peor. Olive le tiró del otro faldón, rasgándoselo. Ve a Usir ese puso furioso. Muerte de todos los diablos, vas a conseguir que te mate. Así no puedo salir, ya no puedo. ¿Por qué no? Vas a salir ahora mismo, con este vestido, ponte el de invierno. Sí, lleno de remiendos. Con ese o con otro, pero te vas, nunca. Olive sacó del bolsillo unos cuarenta luises y se los fue pasando de una mano a otra, aturdiendo a Ve a Usir, quien creyó volverse loco a la vez que se rindió, diciendo, ordena, tú ordena. Vas a ir corriendo al capuz in magique, calle del Sena, donde venden dominós para el baile de máscaras. Bien. Me comprarás uno completo, antifaz y medias apropiadas. Bien. Para ti, uno negro, y para mí, uno blanco de satén. Bien. Y no te doy más que veinte minutos para eso. Pero vamos al baile, al baile. ¿Y me llevarás a cenar al boulevard? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que seas obediente. Prometido. Demuéstramelo enseguida. Salgo volando. ¿Todavía estás aquí? ¿Y el dinero? Tienes veinticinco luises. ¿Que yo tengo veinticinco luises? ¿Dónde están? Los que me has cogido. Niña, niña, esto no está bien. ¿Qué quieres decir? Tú me los has dado. Yo no digo que no te los daré, pero si te los diese ahora, ya no volverías. Anda ya y vuelve pronto. Pues tiene razón se dijo el bergante, porque no pensaba volver. Veinticinco minutos, ¿entiendes? Claro que sí. Y el criado que espiaba desde el nicho fronterizo a las ventanas vio que Beausire salía a la calle sin abrigo y contoneándose él y espada insolentemente, sin fijarse en que la camisa sobresalía por debajo de la casaca, mientras se encaminaba a la calle del Sena. Ella escribió rápidamente en un papel estas palabras, que lo resumían todo. La paz está firmada, el reparto hecho y el baile aceptado. A las dos estaremos en la ópera. Yo llevaré un dominó blanco y sobre el hombro izquierdo una cinta de seda azul. Enrolló el papel en un trozo del jarrón de porcelana roto, sacó la cabeza fuera de la ventana y arrojó el billete a la calle, sin que el espía lo dejase llegar al suelo, yéndose inmediatamente con el documento. A la media hora, Beausire regresaba con dos muchachos de la sastrería que traían, con una factura de dieciocho luises, dos dominós de muy buen gusto, como era de rigor tratándose del famoso sastre del Capucín Magique, proveedor de su majestad la reina y de sus damas de honor. Capítulo 21 La casita Habíamos dejado a Juana de la Mote en la puerta del palacio, siguiendo con la mirada el carruaje de la reina, que desaparecía con rapidez. Cuando ya no lo vio ni oía el ruido de las ruedas, Juana subió a su coche y se fue a su casa para coger un domino y otra máscara y ver si había alguna novedad en su domicilio. Madame de la Mote se prometía para esta maravillosa noche una renovación de las emociones del día. Había resuelto hacerse la valiente, según la vulgar expresión, lo que quería decir que iría sola a disfrutar de las delicias de lo imprevisto. Pero un contratiempo la esperaba al dar el primer paso en este camino tan seductor para las imaginaciones vivas y que han vivido muchos años reprimidas. En la portería la esperaba un doméstico del príncipe de Roan, entregándole, de parte de su eminencia, un billete que decía, «Señora Condesa, no habréis olvidado que tenemos asuntos pendientes. Quizá no tengáis mucha memoria, pero yo nunca olvido lo que me interesa. Tengo el honor de esperaros donde mi servidor os conducirá si no os oponéis». Firmaba con la cruz pastoral. Juana de la Mote, contrariada de momento, reflexionó un instante y resolvió con la rapidez que la caracterizaba. «Subid con mi cochero» dijo al doméstico, «y dadle las señas». Diez minutos bastaron para llevar a la condesa a la entrada del arrabal Saint-Antoine, donde grandes árboles tan viejos como el mismo arrabal protegían una de estas lindas casitas construidas bajo Luis XV, con el gusto exterior del siglo XVI y el incomparable confort del XVIII. «¡Oh, oh, un nido de amor!» se dijo la condesa. «Es algo muy natural en un gran príncipe, pero humillante para una valois». En fin, seguidamente, tras un suspiro de impaciencia, se le escapó una exclamación que revelaba lo que de ambición y de loca codicia había en su espíritu. Pero no había cruzado el umbral del palacete cuando ya su resolución estaba tomada. De cámara en cámara, o de sorpresa en sorpresa, llegó a una agradable salita que hacía las veces de comedor. Allí encontró al cardenal que la esperaba. Su eminencia ojeaba unos folletos que se parecían mucho a los libelos que llovían por millares en aquella época, cuando el viento llegaba de Inglaterra o de Holanda. «¡Gracias, muchas gracias, señora condesa!» dijo el cardenal, acercándosele para besarle la mano. La condesa retrocedió con un gesto desdeñoso. «¿Qué pasa, qué os ocurre, madame, vos no estáis acostumbrado a recibir, ¿no es eso, monseñor, o sólo a ciertas mujeres que vuestra eminencia hace el honor de llamarlas aquí, señora condesa? Estamos en vuestro nido, ¿verdad, monseñor?» dijo la condesa, dirigiendo a su alrededor una mirada despreciativa. «Madame, yo esperaba que vuestra eminencia se dignaría recordar mi condición. Creía que vuestra eminencia se dignaría recordar que si Dios me ha querido pobre, no me ha negado el orgullo de mi rango. Por Dios, condesa, yo os habla creído una mujer de espíritu» dijo el cardenal. «Parece que llamáis mujer de espíritu a la mujer sin sensibilidad y que nada la afecta, ni siquiera la deshonra, a estas mujeres, y pido perdón a vuestra eminencia por ello, tengo la costumbre de darles otro nombre. No, condesa, os engañáis. Yo llamo mujer de espíritu a toda mujer que escucha cuando le hablan y no que habla sin antes escuchar. Os escucho. Voy a hablaros de asuntos muy serios, ¿y para eso me habéis hecho venir a un comedor? ¿Habríais preferido que os esperase en un gabinete íntimo? La distinción es delicada. Yo lo creo así, condesa. No se trata más que de cenar con monseñor, de ninguna otra cosa. Crea vuestra eminencia que agradezco este honor como se debe. Os burláis, condesa. Solo me río. ¿Os reís? Sí. ¿Os gustaría más que me enfadara? Parece que sois de un humor difícil, monseñor. Y vos sois encantadora cuando reís, y yo no pediría nada mejor que veros reír siempre. Pero no os riáis en este momento. No, no. Hay cólera detrás de esos bellos labios que enseñan los dientes. Admito, monseñor, que el comedor me tranquiliza. Gracias a Dios, y espero que cenaréis bien aquí. Como que yo cenaré bien aquí. ¿Y vos? No tengo hambre. ¿Reusáis mi cena? No os comprendo, monseñor. Escuchad, querida condesa. Escucho. Si estuvierais menos enojada os diría que, hagáis lo que sea. No podéis impedir el ser encantadora. Pero como a cada cumplido temo que me suspendáis. Renuncio. ¿Teméis ser suspendido? Pido perdón a vuestra eminencia, pero sois ininteligible. Sin embargo, todo es transparente. Excusad mi torpeza, monseñor. El otro día me recibisteis con cierta angustia. Sabíais que estabais alojada de una manera poco conveniente para una persona de vuestro rango, y eso me obligó a abreviar mi visita. Además, estuvisteis un poco fría conmigo. Entonces pensé que, colocándoos en vuestro medio, sería como devolver el aire al pájaro que el físico ha colocado bajo la máquina neumática. Entonces, preguntó la condesa, con ansiedad, porque comenzaba a comprender. Entonces, bella condesa, para que vos pudierais recibirme con franqueza y para que yo pueda visitaros sin comprometerme ni comprometeros a vos. El cardenal miraba fijamente a la condesa. Entonces, pensé que no desdeñaríais aceptar esta humilde casa. Observad, condesa, que yo no digo nido. ¿Aceptar yo? Vos me dais esta casa, monseñor. Preguntó la condesa, cuyo corazón le palpitaba de orgullo y de codicia. Poca cosa, condesa, demasiado poco, pero si yo os hubiese dado más, vos no lo habríais aceptado. Exacto, monseñor. ¿Qué decís, madame? Digo que es imposible que yo acepte tal regalo. ¿Imposible? ¿Por qué? Porque es imposible. Simplemente, no pronunciéis esa palabra delante de mí, condesa. ¿Por qué? Porque no quiero creer en imposibles cerca de vos, monseñor. Condesa, la casa os pertenece, las llaves están ahí, sobre una bandeja. Os trato como a un triunfador. ¿Veis todavía una humillación en esto? No, pero... Aceptad, monseñor, ya os lo he dicho. ¿Cómo, madame? Escribís a los ministros solicitando una pensión. ¿Aceptáis cien luyeses de dos damas desconocidas? Sí, monseñor, pero es diferente. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? Obliga, condesa, dijo noblemente el príncipe. Yo os he esperado en vuestro comedor, ni siquiera he visto el gabinete, ni los salones, ni las alcobas, sólo he supuesto que habría todo eso. Monseñor, me obligáis a confesar que no hay un hombre más delicado que vos. Y la condesa, después de haberse dominado tanto tiempo, enrojeció de placer al pensar que podía decir mi casa. Después, viendo que se dejaba arrastrar, ante un gesto que hizo el príncipe, dijo, dando un paso atrás, monseñor, ruego a vuestra eminencia que me invite a cenar. El cardenal se quitó la capa y acercó una silla a la condesa. Vestía un traje civil que le cuadraba muy bien. Al instante comenzó su oficio Demetre de Hotel. La cena estuvo servida en un momento, pero antes de que apareciese el primer criado, Juana se puso el antifaz. Soy yo quien debería taparse el rostro, dijo el cardenal, porque vos estáis en vuestra casa y el extraño aquí soy yo. Juana se echó a reír, pero no se quitó la máscara, y a pesar del placer y de la sorpresa que la acosaban, hizo honor a la comida. El cardenal, como ya hemos dicho y repetido, era un hombre de gran corazón y de un espíritu magnífico. Su gran conocimiento de las cortes más civilizadas de Europa, gobernadas por reinas, su costumbre de tratar mujeres, que en esta época complicaban más que resolvían todas las cuestiones políticas, esa experiencia, transmitida por línea sanguínea, y multiplicada por un estudio personal, todas estas cualidades tan raras hoy y ya raras entonces, hacían del príncipe un hombre extremadamente difícil de analizar por los diplomáticos, sus rivales, y por las mujeres, sus dueñas, y era que sus buenas maneras y su altiva cortesía se defendían con una coraza que nadie podía atravesar. El cardenal, pues, se creía muy superior a Juana, y ella, provinciana llena de pretensiones y que bajo su falso orgullo no había podido ocultar su avidez, le parecía una fácil conquista, deseable por su belleza, por su espíritu, por lo que había en ella de provocativo y que aún seducía más a los hombres expertos que a los ingenuos. Quizá esta vez el cardenal, más incapaz de penetrar que de ser penetrado, se engañaba, el caso era que Juana, por muy bella que fuese, no le despertaba ningún recelo. Fue lo que perdió a este hombre superior. No se volvió únicamente menos fuerte de lo que era, sino que se empequeñeció. De María Teresa a Juana de la Mote la diferencia era demasiado grande para que un rohan de su temple se tomase la pena de luchar. Así, una vez empezada la guerra, Juana, que comprendía que él creía aparente su inferioridad, se guardó de dejar ver su superioridad real, ella representaba el papel de la provinciana coqueta, se hizo la ingenua para conservar un adversario confiado en su fuerza y por consiguiente débil en sus ataques. El cardenal, que le había sorprendido en ella todos los movimientos que no pudo reprimir, la creyó embriagada con el regalo que le acababa de hacer, y, efectivamente, ella estaba embriagada porque el regalo estaba no sólo por encima de sus esperanzas, sino por encima de sus pretensiones. Únicamente el hombre olvidaba que era él quien estaba por debajo de la ambición y del orgullo de una mujer como Juana. Lo que por otra parte atenuaba la embriaguez en ella era la sucesión de deseos nuevos inmediatamente sustituidos por otros. Vamos dijo el cardenal, sirviendo a la condesa vino de Chipre en una pequeña copa de cristal con borde de oro, puesto que habéis firmado el contrato conmigo, no me disgustéis más, condesa, disgustaros, nunca, me recibiréis algunas veces aquí sin demasiada repugnancia, nunca seré tan ingrata como para olvidar que estáis en vuestra casa, en mi casa, va. Sí, sí, en vuestra casa, en vuestra propia casa. Puedo incomodarme, no lo quisiera, os pondré otras condiciones, pero id con cuidado, sobre qué, sobre todo, vos diréis, estoy en mi casa, y, y si yo encuentro vuestras condiciones poco razonables. Llamo a mis agentes. El cardenal se echó a reír. ¿Lo veis? No veo nada claro, contestó el cardenal. Sí, acabáis de burlaros de mí. ¿Cómo? Os estáis riendo. El momento lo merece, creo. Sí, el momento lo merece, aunque sabéis bien que si yo llamase a mis agentes, no me obedecerían. Seguro que sí, o el diablo me confunda. Monseñor. ¿Qué os ocurre? ¿Qué es lo que yo he hecho? Habéis jurado, monseñor. Yo no soy cardenal aquí, condesa, estoy en vuestra casa, y con muy buena suerte. Y también se rió. La condesa se dijo que decididamente era un hombre excelente. A propósito dijo de repente el cardenal, como si un pensamiento muy alejado de su espíritu se le ocurriese por azar, ¿qué me decíais el otro día respecto a esas dos damas de caridad alemanas? ¿Esas dos damas del retrato? Dijo Juana, que habiendo visto a la reina esperaba a la pregunta y ya tenía preparada la respuesta. Sí, esas damas. Monseñor, vos las conocéis mejor que yo, me parece. Yo, condesa, os habéis equivocado. ¿No queríais saber quiénes son? Es natural que desee conocer a mis bienhechoras. Si yo supiese quiénes son, vos lo sabríais ya. Señor cardenal, ya os he dicho que vos las conocíais. No, una palabra más y os llamo mentiroso, y yo me vengaré del insulto. ¿Cómo, si me hacéis el honor de decírmelo, besándoos? Señor embajador de la corte de Viena, amigo de la Emperatriz María Teresa, a menos que no tenga el menor parecido, habéis reconocido el retrato de vuestra amiga. Cierto, condesa, era el retrato de María Teresa. ¿Y os hacíais el ignorante, señor diplomático? Aun cuando fuese cierto que yo hubiese reconocido a la Emperatriz María Teresa, ¿a dónde nos llevaría esto? Habiendo reconocido el retrato de María Teresa, ¿vos tenéis alguna sospecha de las mujeres a quienes el retrato pertenece? ¿Por qué pensáis vos que yo lo sabía? Preguntó el cardenal, un poco inquieto, porque no es muy corriente ver un retrato de madre. Notad que ese retrato es de madre y no de Emperatriz, en otras manos que no sean. Acabad, que no sean las de una hija. La reina, exclamó Lois de Roan, en tono tan sincero que hizo dudar a Juana. La reina, su majestad, ha venido a vuestra casa. ¿Vos no habíais adivinado quién era ella, monseñor? Pues no dijo el cardenal, con sencillez. En Hungría es costumbre que los retratos de los príncipes reinantes pasen de familia en familia. Yo, por ejemplo, que no soy ni hijo, ni hermano, ni pariente de María Teresa, tengo un retrato de ella conmigo, con vos, monseñor. Mirad dijo fríamente el cardenal, y se sacó de un bolsillo una tabaquera que enseñó a Juana, la cual estaba desconcertada. Pensad, agregó él, que si yo tengo este retrato, a pesar de no tener el honor de pertenecer a la familia imperial, también otro puede haber olvidado en vuestra casa ese retrato, sin que tenga que ser de la augusta casa de Austria. Juana se cayó. Ella tenía los instintos de la diplomacia, pero le faltaba todavía la práctica. Entonces, según vos continuó el príncipe Lois, es la reina María Antonieta quien os hizo una visita, la reina acompañada de otra dama, Madame de Polignac, no lo sé, Madame de Lamballe, una mujer joven, muy bella y muy discreta. Mademoiselle de Tabernay quizá, es posible, no la conozco. Entonces, si su majestad os ha visitado, estáis bajo la protección de la reina, es un gran paso a favor vuestro, eso creo, monseñor. Su majestad, y perdonadme esta pregunta, fue generosa con vos, me dio cien luises. Su majestad no es rica, sobre todo en este momento, por eso es doble mi reconocimiento. ¿Y vos le habéis demostrado algún interés particular? Uno muy importante. Entonces dijo el prelado, muy pensativo y olvidando a la protegida para pensar en la protectora, no tendréis que hacer más que una cosa, ¿cuál? Entrar en Versalles. La condesa sonrió. No queramos ignorar, condesa, que esa es la verdadera dificultad. La condesa sonrió otra vez, más intencionadamente que antes, el cardenal también sonrió, diciendo, vos, como otras provincianas, nunca dudáis, porque habéis visto Versalles con sus verjas que se abren y las escaleras que se suben, ¿creéis que todo el mundo abre verjas y sube esas escaleras? ¿Habéis visto los monstruos de bronce, de mármol o de plomo que adornan el parque y las terrazas de Versalles? Sí, monseñor. Hipogrifos, quimeras, gorgonas y otras bestias malignas por centenares, pues figuraos diez veces más bestias vivientes entre los príncipes y sus séquitos, a los que hay que temer. Vuestra eminencia me ayudará entonces a atravesar las filas de esos monstruos. Si me cierran el paso, bien o mal, lo procuraré. Pero, si pronunciáis mi nombre, si descubrís vuestro talismán, bastarán dos visitas para que todo sea inútil. Felizmente dijo la condesa, estoy guardada por este lado por la protección de la reina, y si entro en Versalles, será con el pie derecho. ¿Cómo, condesa, señor cardenal, es mi secreto? Pero no, ya no lo es, porque no quiero tener secretos para mi más generoso protector. Hay más, entonces, sí, monseñor, hay más, pero a vos os bastará con saber. ¿Qué? Que mañana iré a Versalles, y espero que seré bien recibida. Al cardenal el aplomo de Juana le pareció una consecuencia directa de los primeros vapores de la cena. Condesa dijo, riéndose, veremos si entráis. ¿Tendríais tanta curiosidad como para hacerme seguir? La tendría. Pues insisto en lo que he dicho. Desde mañana desconfiad, condesa, aunque ya anuncie vuestro interés en entrar en Versalles, en los pequeños apartamentos. Sí, monseñor. Os aseguro, condesa, que sois un enigma. ¿Uno de esos pequeños monstruos del parque de Versalles? Me creéis un hombre de gusto, ¿verdad? Ciertamente, monseñor. Pues como me encuentro a vuestras plantas y tomo y beso vuestra mano, no podéis hacerme creer que pongo mis labios en una garra o una mano en la cola de un pez. Os suplico, monseñor, que recordéis dijo fríamente Juana, que no soy ni una modistilla ni una suripanta de la ópera. Me pertenezco a mí misma, aun cuando no perteneciese a mi marido, y me siento igual que todo ser humano en este reino libre para elegir espontáneamente el día en que me plazca al hombre que haya sabido complacerme. Así, monseñor, respetadme un poco y respetad también la nobleza a la cual pertenecemos los dos. El cardenal se levantó, diciendo, vos queréis que yo os ame seriamente. Yo no digo esto, señor cardenal, pero yo quiero amaros. Creedme, cuando el momento llegue, lo adivinaréis fácilmente. Yo os lo haré saber si no lo advertís, porque me sentiré bastante joven y bastante aceptable para no temer insinuarme a vos. Condesa dijo el cardenal, yo os aseguro que si no dependiese más que de mí, vos me amaríais. Veremos, sentís ya amistad por mí, ¿no es eso? Mas, ¿de verdad? Entonces estamos ya a mitad del camino. No midamos el camino con ninguna vara. Condesa, sois una mujer que yo adoraría. ¿Qué adoraríais si, si vos lo permitieseis se apresuró a responder el cardenal? Monseñor, yo os lo permitiré, quizá cuando la fortuna me haya sonreído lo bastante como para que vos os ahorréis el caer a mis pies y besar mis manos demasiado pronto. ¿Cómo? Sí, cuando yo haya recibido todos vuestros favores, entonces no supondréis que me mueve al recibiros ningún interés. Entonces vuestra protección se ennoblecerá, ganando yo y no perdiendo vos. Condesa, me estáis imponiendo condiciones inaceptables. ¿Cómo? Me impedís que os haga la corte. ¿Qué error? ¿Es que para hacer la corte a una mujer no hay más medio que la genuflexión y la rendición? Decidme, condesa, ¿qué es lo que me está permitido? Todo lo que sea compatible con mis gustos y mis deberes. ¿Habéis acotado los dos terrenos más imprecisos que hay en el mundo? ¿Os habéis precipitado al interrumpirme? Monseñor, tengo que agregar todavía un tercero. Dios mío, ¿cuál? El de mis caprichos. Estoy perdido. ¿Retrocedéis ahora? Al cardenal le angustiaban menos sus propias consideraciones que la seducción que reconocía en su provocativa asociada. No, no retrocederé, ni ante mis deberes, ni ante vuestros deberes ni ante vuestros caprichos. ¿La prueba? Pedid. Quiero ir esta noche al baile de la ópera. Eso es asunto vuestro, condesa, sois libre como el aire, y yo no veo nada que os pueda impedir ir al baile de la ópera. Vos no veis más que la mitad de mi deseo. La otra mitad es que vos vayáis conmigo. Yo a la ópera, condesa, y el cardenal retrocedió un paso, luego otro, mirando a Juana de la Mote como si no creyese que ella era ella. ¿Veis como ya no queréis complacerme? Un cardenal no va al baile de la ópera, condesa, es como si yo os propusiera que entrásemos en un fumadero. Un cardenal no baila, ¿es eso? Sí, y como he leído que el cardenal de Richelieu había bailado una zarabanda, delante de Ana de Austria, sí, delante de una reina, muy bien, vos lo haríais quizá por una reina. El príncipe enrojeció, a pesar de su aplomo y su facilidad para salir airoso de cualquier dificultad, ya fuera porque la perversa criatura le tuviera piedado porque él no quiso insistir en el fastidioso tema, ella lo resolvió con la más graciosa sonrisa, diciéndole, sería lógico que me sintiese herida al ver que no haríais por mí lo que haríais por una reina, pero lo comprendo, aunque creo que un dominó y un antifaz. Pero si vos lo rehusáis, ni un reproche, ni uno, mi estimado cardenal, el cardenal no cabía en sí de satisfacción ante la victoria que Juana le proporcionaba con su extraordinario tacto, diciéndose que era una mujer maravillosa, e inesperadamente le cogió con un fervor sospechoso las manos, diciéndole, por vos, todo, si digo todo, quiero decir hasta lo imposible, gracias, monseñor. El hombre que se dispone a hacer ese sacrificio por mí es mi amigo más preciado, pero os dispenso de ese compromiso ahora que lo habéis aceptado. No, no, ya no se puede retroceder. Lo que se ofreció, se cumple. Condesa, os pertenezco. En dominó. Pues vamos a la calle Saint-Denis, cerca de la ópera, sin quitarme el antifaz, compraré en una tienda una máscara y un dominó para vos, podréis vestiros en la carroza. Condesa, es una aventura encantadora, lo sabéis, monseñor, sois para mí de una bondad que me confunde, pero. Pienso que quizá en el palacio de Rohan vuestra excelencia habría encontrado un dominó más a su gusto que el que conseguiremos ahora. Veo una malicia imperdonable. Condesa, si voy al baile de la ópera, creed una cosa. ¿Cuál, monseñor, me sorprenderá tanto verme allí como a vos el cenar con un hombre que no es vuestro marido? Juana pensó que no debía contestar, y le agradeció que él no insistiera en la alusión a la reciente cena. Poco después, una carroza sin armas se detuvo frente a la puerta de la casa, e inmediatamente arrancó a trote largo, en dirección hacia los bulevares. Capítulo 22 Algunas palabras sobre la ópera. La ópera, este templo del placer de París, se incendió en el mes de junio del año 1781. Veinte personas murieron en la catástrofe, y como dieciocho años después se repitió el mismo fatídico acontecimiento, el emplazamiento habitual de la ópera pareció como una fatalidad que truncaba las alegrías parisienses, y el rey ordenó que se construyese el nuevo edificio en un distrito menos céntrico. Para los vecinos fue una constante preocupación que esta ciudad de tela y de madera, de cartón y de pinturas, no corriese ningún riesgo. La ópera indemne consolaba el corazón de los financieros y de las gentes de calidad e igualaba los rangos y las fortunas. La ópera ardiendo podía destruir un distrito, la ciudad entera. No se necesitaba más que un viento caprichoso. El emplazamiento elegido fue la puerta de Saint Martin. El rey, apenado al ver que su ciudad de París iba a quedarse sin ópera durante mucho tiempo, se entristeció como cuando la llegada del grano se retrasaba o el pan sobrepasaba en siete soles las cuatro libras. Habría que ver a la vieja nobleza, a la abogacía, al ejército y a la finanza desorientados por ese vacío. Era penoso ver errar por los paseos a las divinidades sin asilo, desde el director de danza hasta la ilustre cantatriz. Para consolar al rey, y también a la reina, se presentó a sus majestades un arquitecto, Lenoir, que prometía montes y montañas. El insigne caballero tenía proyectos inéditos, y un sistema de circulación tan perfecto que, incluso en caso de incendio, nadie se quedaría asfixiado en los pasillos. Habría ocho puertas para los que quisieran huir, y en el primer piso habría cinco ventanales tan bajos que hasta los más timoratos podrían saltar al boulevard sin mayor peligro que el romperse una pierna. Para reemplazar la bella sala de Moreau y las pinturas de Durameaux, Lenoir había imaginado un edificio de 86 pies sobre el boulevard, una fachada con ocho cariátides adosadas a los pilares, tres puertas de entrada, ocho columnas, un bajo relieve sobre los capiteles, un balcón y tres ventanas con archivoltas. El escenario tendría 36 pies de ancho, y la sala 72 pies de profundidad y 84 de muro a muro. Los vestíbulos se embellecerían con espejos y la decoración sería sobria, pero noble. A lo ancho de la sala, debajo de la orquesta, Lenoir dedicaría un espacio de 12 pies para dos cuerpos de bombas contra incendios, a las que se destinarían 20 guardias. Para coronar su obra, el arquitecto pedía 75 días y 75 noches, ni una hora más ni una hora menos, asegurando que al siguiente día del plazo fijado se abrirían las puertas al público, lo que pareció una fantasía que provocó la hilaridad de todo París, pero el rey hizo cálculos con Lenoir, y se empezaron las obras con la avenia real. Lenoir pisaba firme, y el edificio quedó terminado en la fecha prometida. Pero entonces el público, que nunca está satisfecho ni se cree seguro, empezó a propalar que la sala tenía un armazón previo, que era el único medio de construir deprisa, y que la celeridad no era una garantía, y por consiguiente la ópera nueva no era sólida. Este teatro, por el que se había suspirado tanto, que los curiosos habían visto subir palmo a palmo, este monumento que todo París había visto crecer día tras día, pensando cada ciudadano en cuál sería su silla de abono, se encontró en que nadie quiso entrar en él, en cuanto fue acabado. Los más audaces, los locos, sacaron los billetes para la primera representación de Adèle de Pontieu, con música de Pixini, pero al mismo tiempo hicieron testamento. El arquitecto, desolado, recurrió al rey, quien le dio una idea. Los holgazanes que hay en Francia dijo su majestad, son los que pagan, son los que quieren daros diez mil libras de renta y dejarse asfixiar en la apretura, pero no quieren arriesgarse a morir ahogados bajo los techos ante el peligro de que se desplomen. Dejad esas gentes e invitad a los valientes que no pagan. La reina me ha dado un delfín. La ciudad nada en alegría. Haced anunciar que en regocijo por el nacimiento de mi hijo, la ópera se abrirá con un espectáculo gratuito, y si dos mil quinientas personas amontonadas, es decir, un promedio de tres mil cien libras no os bastan para probar la solidez. Pedid a todos estos hombres alegres que se muevan un poco. Vos sabéis, amigo Lenoir, que el peso se quintuplica cuando cae desde cuatro pulgadas. Vuestros dos mil quinientos valientes pesarán quinientas mil libras si vos los hacéis bailar. Dad, pues, un baile después del espectáculo. Gracias, Sire dijo el arquitecto. Pero antes reflexionad que será mucho peso. Sire, tengo plena confianza en mi obra, y yo iré a ese baile. Y yo repuso el rey, os prometo que asistiré a la segunda representación. El arquitecto siguió el consejo del rey. Se representó Adela de Pontie o ante tres mil plebeyos que aplaudieron más que sus reyes. Estos plebeyos aceptaron de buen grado bailar después del espectáculo, y se divirtieron a sus anchas, y dieron un peso diez veces mayor en lugar de cinco, y no tembló ni una lámpara, ni un atril. Si se hubiere temido alguna desgracia, habría tenido que ocurrir en las representaciones siguientes, cuando los nobles invadieron la sala, y no pasó nada, para la gloria de Lenoir. Y ahora, tres años después de su apertura, se dirigían al baile de la ópera el cardenal de Rohan y Juana de la Mote. Este preámbulo se lo debíamos a nuestros lectores. Ahora volvamos a nuestros personajes. Capítulo 23 El baile de la ópera El baile estaba en todo su apogeo, cuando el cardenal Louis de Rohan y Madame de la Mote se deslizaron furtivamente en él, por lo menos, el prelado, confundiéndose con millares de dominós y de máscaras de toda especie. Pronto fueron envueltos en este gentío, donde desaparecieron, como desaparecen en los grandes torbellinos, los remolinos pequeños que se ven un instante desde la orilla, y después son arrastrados y borrados por la corriente. Dos dominos, uno al lado del otro, en tanto que les fue posible sostenerse en este terrible caos, intentaron, aunando sus fuerzas, resistir la invasión, pero viendo que no podían conseguirlo, decidieron refugiarse bajo el puesto de la reina, donde el gentío era menor y por otra parte la pared ofrecía un punto de apoyo. Domino negro y domino blanco, el uno grande, el otro de mediana talla, el uno un hombre, el otro una mujer, uno agitando los brazos, la otra volviendo una y otra vez la cabeza. Estos dos dominos se entregaron entonces a un coloquio de lo más animado. Escuchemos, yo os digo, Olive, ¿qué vos esperáis a alguien? repetía el mayor. Vuestro cuello no es un cuello, es una veleta que no gira solamente al viento, sino a todo el que llega. Y bien, ¿qué más? ¿Cómo? Sí, ¿qué hay de asombroso en esto de que mi cabeza gira? ¿Es que no estoy aquí para eso? Sí, pero si la volvéis a los demás. Y bien, Monsieur, ¿para qué se viene a la ópera? Por mil motivos. Oh, sí, los hombres, pero las mujeres no vienen más que por uno solo. ¿Cuál? El que os he dicho, para hacer volver a su vez cuantas cabezas sean posible. Vos me habéis traído al baile de la ópera. Estoy en él. ¿Soportadlo? Mademoiselle Olive. Oh, no hagáis oír vuestra ronca voz. Sabéis que vuestra ronca voz no me da miedo y sobre todo procurad no llamarme por mi nombre. Sabed que nada es de peor gusto que llamar a las gentes por su nombre en un baile de la ópera. El dominó negro hizo un gesto de cólera, que fue interrumpido por la llegada de un dominó azul, bastante grueso, bastante grande y de una bella apariencia. Oh, Monsieur, dijo el recién llegado, dejad a madame que se divierta todo lo que quiera. ¡Qué diablo! No son todos los días cuaresma y durante la cuaresma no se viene de ningún modo al baile de la ópera. Intervenid en lo que os importa, replicó brutalmente el dominó negro. Eh, Monsieur, dijo el dominó azul, reportaos de una vez por todas, que un poco de cortesía no ofende jamás a nadie. Yo no os conozco, respondió el dominó negro. ¿Por qué diablos me he de enfadar con vos? Vos no me conocéis, sea, pero, pero qué, pero yo os conozco, Monsieur Beausire. A este nombre, el dominó negro se estremeció, sensación que fue visible por las oscilaciones repetidas de su capuchón. Oh, no tengáis miedo, Monsieur Beausire repuso la máscara. Yo no soy lo que vos pensáis. Y par diez, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Es que vos adivináis los nombres? Si fuera así no os contentaríais. Si tendríais también la pretensión de adivinar los pensamientos, ¿por qué no? Entonces adivinad lo que yo pienso. No he visto jamás a un brujo y me daría un gran placer, de verdad, encontrarme con uno. Oh, lo que vos pedís de mí no es muy difícil como para hacerme merecer un título que parece que vos otorgáis tan fácilmente. Decidlo de todos modos. No, buscad otra cosa. Eso me bastará. Adivinad. ¿Lo queréis? Sí. Pues bien, vos me habéis tomado por un agente de Monsieur de Krosne. ¿De Monsieur de Krosne? Oh, sí, vos no teméis más que a Monsieur de Krosne, el teniente de policía, par diez. Monsieur, todo va bien, querido Monsieur de Krosne, en verdad que se diría que vos buscáis una espada a vuestro costado. Y claro que la busco. Por Dios, qué temperamento tan belicoso. Pero acordaos, querido Monsieur de Krosne, que vos habéis dejado vuestra espada en vuestra casa y habéis hecho bien. Bien, hablemos de otra cosa. ¿Queréis cederme, si os place, el brazo de madame, el brazo de madame? Sí, de madame. Esto suele hacerse, me parece, en el baile de la ópera. ¿O es que llegaré yo de las Indias, para ignorar lo que se acostumbra hacer aquí? Sin duda, Monsieur, pero eso se hace cuando le conviene al caballero. Basta algunas veces, querido Monsieur de Auxire, que convenga a la dama. ¿Para largo tiempo me pedís el brazo de mi pareja? Oh, querido Monsieur de Auxire, sois demasiado curioso. ¿Puede ser por diez minutos? Puede ser para una hora, o quizá para toda la noche. Monsieur, ¿os estáis burlando de mí? Sí, querido Monsieur, responded, sí o no. ¿Queréis, sí o no, cederme el brazo de madame? No, vamos, vamos, no os hagáis el malvado. ¿Por qué? Porque, puesto que tenéis una máscara, es inútil que os pongáis dos. Dios mío, Monsieur. Bien, he aquí que ya os disgustáis. Vos que erais tan dulce hace un momento. ¿Dónde? En la calle d'Aufine. En la calle d'Aufine, exclamó Béauxire, estupefacto. Olive estalló en risas. Callaos vos, madame murmuró el dominó negro. Después, volviéndose hacia el dominó azul, afirmó. No comprendo nada de lo que decís, Monsieur, honradamente, me intrigáis, si esto es posible. Pero, querido Monsieur, a mí me parece que no hay nada más honrado que la verdad. No es así, mademoiselle Olive, y tanto. Pero exclamó ella, ¿me conocéis a mí también? Monsieur no os ha nombrado en alto por vuestro nombre hace un momento. Y la verdad dijo Béauxire, volviendo a la conversación, la verdad es, es que en el momento de matar a esta pobre dama, porque hace una hora que vos la queríais matar, es que en el momento de matar a esta pobre dama, digo, os habéis detenido ante el sonido de una ventena de luises, basta, Monsieur, sea, dadme el brazo de madame. Entonces, puesto que ya sabéis lo que queríais, oh, ya veo murmuró Béauxire, que madame y vos, y bien, que madame y yo, vos me entendéis, os juro que no, oh, es capaz de decir, gritó Olive, y por otra parte, agregó el dominó azul, como por otra parte, sí, cuando nosotros nos entendamos, no será más que para vuestro bien. Para mí bien, sin duda, cuando se dice una cosa, se prueba dijo caballerosamente Béauxire, con la mejor voluntad, ah, me sentiría curioso. Os lo probaré, pues continuó el dominó azul, os probaré que vuestra presencia aquí os es tan nociva como vuestra ausencia os será provechosa. ¿A mí, sí, a vos, en qué, decídmelo, os lo ruego, nosotros somos miembros de una cierta academia, ¿no es eso, yo, oh, no os disgustéis, querido Monsieur Béauxire, yo no hablo de la academia francesa? Academia, academia, rezongó el amante de Olive, calle del Pot de Fer, un piso por encima de la caballeriza, no es así, querido Monsieur Béauxire, silencio, va, sí, silencio, qué desagradable sois, no digáis eso, ¿por qué? Por Dios, no podéis creer ni una sola palabra, volvamos, pues, a esa academia, y bien, el dominó azul sacó su reloj, un bello reloj adornado de brillantes, sobre el cual se fijaron como dos lentillas inflamadas las dos pupilas de Béauxire, y bien, y bien, dentro de un cuarto de hora, En vuestra academia de la calle de Pot de Fer, querido Monsieur Béauxire, se va a discutir un pequeño proyecto, de donde obtendrán un beneficio de dos millones los doce asociados, de los cuales vos sois uno de ellos, Monsieur Béauxire, y que quizá vos sois otro, sí, acabad, sois otro, si es que no sois un policía, De verdad, os creía un hombre de talento, Monsieur Béauxire, pero veo con dolor que no sois más que un idiota, si fuera la policía, os hubiera ya detenido y vuelto a aprender veinte mil veces por asuntos menos honorables que esta especulación de dos millones que se va a discutir en la academia dentro de algunos minutos, Béauxire reflexionó un momento, diablos, si vos estáis en lo cierto. Retrocediendo unos pasos, añadió, ah, Monsieur, vos me enviáis a la calle de Pot de Fer, yo os envío a la calle de Pot de Fer, ya sé por qué, decid, para hacerme atrapar allí, pero no estoy loco, entonces cometéis una tontería, Monsieur, sin duda, Si tengo el poder de hacer lo que decís, si tengo el poder más grande todavía de adivinar lo que se trama en vuestra academia, porque vengo a pediros permiso para entretener a Madame, no, lo que haría yo en este caso sería deteneros inmediatamente y así nos desembarazaríamos de vos, Madame y yo, pero al contrario, Todo por la dulzura y la persuasión, Monsieur Béauxire, esa es mi divisa, veamos gritó de pronto Béauxire, abandonando el brazo de Olive, sois vos el que estabais en el sofá de Madame, hace dos horas, responded. ¿Qué sofá? Preguntó el dominó azul, al cual Olive pellizcó ligeramente su dedo meñique. Yo no conozco, hablando de sofás, más que el de Monsieur Crevillón hijo. Bueno, todo esto me es igual repuso Béauxire, vuestras razones son buenas, he aquí todo lo que necesito, más que buenas son excelentes, sería necesario decir. Tomad, pues, el brazo de Madame, y si vos habéis conducido a su perdición a un hombre galante, enrojeced de vergüenza. El dominó azul río ante este epíteto de hombre galante del cual se gratificaba tan liberalmente Béauxire, después, le golpeó amistosamente en un hombro. Dormid tranquilo, le dijo, enviándoos allí abajo, os hago el regalo de una parte de las cien mil libras al menos, porque si no vais a la academia esta noche, según costumbre de vuestros asociados, estaréis fuera del reparto, mientras que yendo allá. Muy bien, os deseo lo mejor del mundo murmuró Béauxire, y saludando con una pirueta, desapareció. El dominó azul tomó posesión del brazo de Mademoiselle Olive, que quedaba libre tras la desaparición de Béauxire. Ahora, entre nosotros dijo ella, os he dejado intrigar a vuestro gusto al pobre Béauxire, pero os prevengo que seré más difícil de desconcertar, puesto que os conozco. Así que como se trata de continuar, inventad lindas historias o si no. Yo conozco historias muy lindas, pero no más bellas que la vuestra propia, querida Mademoiselle Nicolasa dijo el dominó azul, apretando el brazo torneado de la mujercita. Que exhaló un grito ahogado ante el nombre que el enmascarado acababa de deslizar en su oído. Pero se repuso prontamente como persona habituada a no dejarse coger por sorpresa. Oh, Dios mío, ¿por qué decís ese nombre? preguntó ella. Nicolasa, ¿es de mí de quién se trata? ¿Queréis, por casualidad, llamarme por ese nombre? En ese caso, vos habéis naufragado nada más salir del puerto, habéis chocado con la primera roca, no me llamo Nicolasa, ya sé que ahora no, ahora os llamáis Olive. Nicolasa era demasiado provinciano. Hay dos mujeres en vos, lo sé bien, Olive y Nicolasa. Nosotros hablaremos muy pronto de Olive, hablemos primero de Nicolasa. ¿Habéis olvidado el tiempo en que respondíais a este nombre? No lo creo. Ah, mi querida niña. Cuando se ha llevado un nombre siendo muchacha, es siempre este nombre el que se guarda si no por fuera, al menos en el fondo del corazón, aunque sea otro apelativo el que haya que tomar, para hacer olvidar el primero. Pobre Olive. Feliz Nicolasa. En este momento una oleada de máscaras vino a chocar como una tempestad contra los dos paseantes entrelazados y Nicolasa y Olive fueron forzados, a pesar de ella, a apretarse a su compañero, mucho más de lo que hubiera pensado. Ved le dijo él, ved a este gentío abigarrado, ved esos grupos que se presentan, bajo los antifaces, el uno al otro para devorar palabras de galantería o de amor. Ved estos grupos que se hacen y se deshacen los unos de risa, los otros con reproches. Todas esas gentes quizá tengan nombres, como vos, y hay muchas que se asombrarían si les dijéramos estos nombres, que ellos creen que han sido olvidados. Vos habéis dicho, pobre Olive. Sí, no creéis, pues, que sea feliz, sería difícil que fuerais feliz con un hombre como Beausire. Olive exhaló un suspiro. No lo soy de ninguna manera, dijo. ¿Acaso le amáis? O, razonablemente, si no le amáis, abandonadle. No. ¿Por qué? Porque en cuanto le hubiese abandonado, le echaría de menos. ¿Le echaríais de menos? Tengo miedo de que así ocurra. ¿Y qué echaríais de menos en un ebrio? ¿En un jugador? ¿En un hombre que os golpea? ¿En un ampón que será un día arrastrado en greve? Quizá no podáis comprender lo que yo os quiero decir. Decidlo. Yo echaría de menos el ruido que él hace alrededor de mí. Lo hubiera debido adivinar. He aquí lo que es haber pasado la juventud en medio de gentes silenciosas. ¿Conocéis mi juventud? Perfectamente. Ah, mi querido Monsieur dijo Oliver riendo y sacudiendo la cabeza con un aire de desconfianza. ¿Lo dudáis? Oh, no lo dudo, estoy segura. Entonces hablemos de vuestra juventud, Mademoiselle Nicolasa. Charlemos, pero os prevengo que no os voy a dar la réplica. Oh, no es necesario, así lo espero. No voy a recordaros la infancia, tiempo que no cuenta en la vida. Yo os recordaré la pubertad, en el momento en que os apercibisteis de que Dios había puesto en vos un corazón para amar. ¿Para amar a quién? Para amar a Gilberto. A esta palabra, a este nombre, un estremecimiento corrió por todas las venas de la joven, y el dominó azul sintió este estremecimiento en su brazo. Oh, dijo. ¿Cómo sabéis, Dios mío? Y se detuvo asaeteando a través de su máscara y con una emoción indefinible, fijos sus ojos sobre el dominó azul. El dominó azul guardó silencio. Olive, o más bien Nicolasa, exhaló un suspiro. Ah, Monsieur, dijo sin buscar el prolongar la lucha. Acabáis de pronunciar un nombre que para mí está lleno de recuerdos. ¿Conocéis, pues, a Gilberto? Sí, puesto que os hablo de él. Ay, un muchacho encantador a Femia. ¿Le amáis? ¿Era bello? No, no es eso. Pero yo le encontraba bello. ¿Estaba lleno de espíritu? Era mi igual por el nacimiento. Pero no, no, esta vez, sobre todo, me engañó. Igual, no, jamás. Tanto que si Gilberto lo quisiera, ninguna mujer sería su igual. ¿Incluso? ¿Incluso quién? ¿Incluso mademoiselle de Tha? Oh, yo sé lo que queréis decir, interrumpió Nicolasa. ¿Estáis bien informado, Monsieur? ¿Lo compruebo? Sí, él amaba algo más alto que la pobre Nicolasa. Detengámonos ahí, si queréis. Sí, sí, vos sabéis secretos terribles, Monsieur dijo Olive, temblorosa guión. Ahora, miró al desconocido como si pudiera leer a través de su máscara. ¿Ahora qué ha llegado a ser? Yo creo que vos podréis decir lo mejor que nadie. ¿Por qué? Gran Dios. Porque si él os ha seguido de Taberne y a París, vos lo habéis seguido de París al Trianón. Sí, es verdad, pero hace diez años de esto, además no es de este tiempo del cual os hablo. Os hablo de diez años que han corrido después de que yo huí y que él desapareció. Dios mío, han pasado tantas cosas en diez años. Os lo ruego, insistió Nicolasa casi suplicante. Decidme lo que le ha ocurrido a Gilberto. Vos os calláis. ¿Volvéis la cabeza? Quizá este recuerdo os hiere, os entristece. El dominó azul no había vuelto sino inclinado la cabeza. Como si el peso de estos recuerdos hubiera sido demasiado pesado. Cuando Gilberto amaba a Mademoiselle de Tabernier dijo Olive, pronunciad los nombres en voz baja dijo el dominó azul. ¿No habéis notado que yo no los cito? Cuando él estaba tan enamorado continuó Olive con un suspiro, que cada árbol del Trianón sabía su amor. Y bien, vos no le amabais ya, yo, al contrario, más que nunca, y fue este amor el que me perdió. Yo soy bella, soy orgullosa, y cuando quiero, soy insolente. Yo pondría mi cabeza sobre un tajo para hacerla abatir, antes que permitir que se diga que la he inclinado. ¿Tenéis valor, Nicolasa? Sí, lo he tenido. En otro tiempo dijo la muchacha suspirando, ¿la conversación os entristece? No, al contrario, me hace bien. Remontar hasta mi juventud ocurre en la vida como en los ríos. El río más turbulento ha tenido una fuente pura. Continuad y no prestéis atención a un pobre suspiro perdido que sale de mi pecho. Oh, dijo el dominó azul con un dulce balanceo que traicionaba a una sonrisa oculta bajo la máscara, de vos, de Gilberto y de otra persona. Yo, mi pobre niña, sé todo lo que vos podéis saber. Entonces gritó Olive, decidme por qué Gilberto huyó del trianón, y si vos me lo decís, ¿os habré convencido? Pues bien, yo no os lo diré, y os convenceré aún mejor. ¿Cómo? Preguntándome por qué Gilberto ha abandonado el trianón no es una verdad que vos queréis constatar en mi respuesta, es algo que no sabéis y que deseáis saber. Es verdad. De pronto, ella se estremeció tan vivamente como no lo había hecho hasta entonces y tomó las manos del hombre entre las suyas crispadas. Dios mío, dijo, Dios mío, ¿qué ocurre? Entonces, Nicolás apareció querer apartar la idea que le había llevado a esta demostración. Nada, ¿si queréis preguntarme algo? Sí, decidme con toda franqueza lo que ha sido de Gilberto. ¿No habíais oído decir que había muerto? Claro, pues bien, está muerto, muerto, dijo Nicolás a con aire de duda. Después, con un brusco estremecimiento que se parecía al primero, añadió, Por favor, Monsieur, hacedme otro servicio. Y dos, y diez, tantos como vos queráis, mi querida Nicolása. Yo os he visto en mi casa hace dos horas, ¿no es verdad? Sin duda, hace dos horas no buscabais ocultaros de mí. Al contrario, buscaba hacerme notar. Oh, loca, loca que soy. Yo que os he mirado tanto. Loca, 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 estúpida. Mujer y nada más que mujer. Como decía Gilberto, está bien, dejad vuestros bellos cabellos, y dejad de censuraros. No, quiero castigarme por haberos mirado sin haberos visto. No os comprendo. ¿Sabéis lo que yo os pido? Pedid, quitaos vuestra máscara. Aquí es imposible. Oh, no es el temor de ser visto por los demás, por otras miradas que las mías, lo que os impide hacerlo, detrás de esta columna, en las sombras de la galería. Si quisierais hacerlo, sólo os vería yo. ¿Qué es lo que me impide hacerlo, según vos? ¿Tenéis miedo de que os reconozca? Yo, y que yo no grite. Sois vos, es Gilberto. Ah, bien lo habéis dicho. Loca, loca. Quitaos vuestra máscara. Está bien, sea, pero con una condición, concedida de antemano. Y es que si quiero, a mi vez, que vos os quitéis la vuestra. Me la quitaré. Si no me la quito, vos me la arrancaréis. El dominó azul no se hizo rogar largo tiempo. Ganó el lugar oscuro que la joven le había indicado. Y una vez estuvo allí, quitándose su máscara, se colocó delante de Olive que le devoró con una mirada escudriñadora. ¡Ay, no! Dijo, batiendo el suelo con el pie e hiriendo la palma de sus manos con sus uñas. ¡Ay, no! No sois Gilberto. ¿Quién soy? ¿Qué me importa? Desde el momento que no sois él. Y si hubiera sido Gilberto, preguntó el desconocido, volviendo a colocarse su máscara, si hubieseis sido Gilberto. Gritó la joven con pasión. Sí, si él me hubiera dicho, Nicolása, Nicolása, acuérdate de De Taberne y Maison Rouge. Oh, entonces, entonces, no habría habido más beausire en el mundo. Yo os he dicho, mi querida niña, que Gilberto está muerto. Está bien. Quizás sea lo mejor, suspiró Olive. Sí, Gilberto no os hubiera amado, por muy bella que seáis. ¿Queréis decir que Gilberto me despreciaba? No, más bien os temía. Es posible. Yo tenía algo de él en mí y él se conocía tanto a sí mismo, que yo le causaba miedo. Está bien, pues vos lo habéis dicho, vale más que hayan muerto. ¿Por qué tenéis que repetir todas mis palabras? Cuando las oigo en vuestra boca, me hieren. Porque es mejor que haya muerto según decís. Porque hoy, mi querida amiga, ved que ya no os llamo Nicolása. Porque hoy, mi querida Olive, vos tenéis en perspectiva un porvenir feliz, rico, resplandeciente. ¿Lo creéis? Sí, si estáis bien decidida a hacerlo todo para llegar al fin que os prometo. Oh, estad tranquilo. Solamente es preciso que no suspiréis más. Como habéis estado suspirando hace un momento. Sea, suspiraba por Gilberto. Y como no hay dos Gilberto en el mundo, puesto que Gilberto ha muerto, ya no suspiraré más. Entonces, Gilberto era joven, tenía los defectos y las virtudes de la juventud. Hoy, Gilberto no es viejo hoy, está igual que hace diez años. No, sin duda, puesto que Gilberto ha muerto, me comprendéis, ha muerto. Los Gilberto no envejecen, mueren. Oh, exclamó el desconocido. Oh, juventud. Oh, valor. Oh, belleza. Semillas eternas del amor, del heroísmo y de la devoción. Quien os pierde, pierde verdaderamente la vida. La juventud es el paraíso, es el cielo, lo es todo. Lo que Dios nos da después no es más que la triste compensación de la juventud. Cuanto más da a los hombres, una vez que han perdido su juventud, más cree tener que indemnizarlos. Pero nada reemplaza, gran Dios, los tesoros que esta juventud prodiga al hombre. Gilberto también hubiera pensado lo que vos decís, dijo Olive, pero basta sobre este asunto. Sí, hablemos de vos. Hablemos de lo que queráis. ¿Por qué huisteis con Beausire? Porque yo quería abandonar el triandón, y era preciso huir con alguien. Me era imposible vivir más tiempo con Gilberto, sabiendo que podía llegar a ser algo enojoso para él. Un despojo desdeñado. Diez años de felicidad por orgullo, dijo el dominó azul. Sí que habéis pagado cara esta vanidad. Olive comenzó a reír. Oh, sé bien de qué os reís, dijo gravemente el desconocido. Os reís de que un hombre que pretende saberlo todo, os acuse de haber sido diez años fiel, cuando vos no tenéis la menor idea de haber sido tan culpable en algo tan ridículo. Oh, Dios mío. Si es cuestión de fidelidad material, pobre mujer, sé muy bien a qué atenerme acerca de ello. Sí, sé que vos habéis ido a Portugal con Beausire, que os quedasteis allí dos años, que de ahí pasasteis a la India, sin Beausire, con un capitán de fragata que os ocultó en su camarote, y os olvidó en Chandernagor, en tierra firme, en el momento en que volvía a Europa. Sé que vos habéis tenido dos millones de rupias de renta en la casa de un nabab que os encerraba bajo tres verjas. Sé que huisteis, saltando por encima de esas verjas sobre los hombros de un esclavo. Sé en fin que, rica, porque habéis llevado dos brazaletes de piedras finas, dos diamantes y tres gruesos rubíes. Entonces, regresasteis a Francia, a Brest, donde en el puerto, vuestro genio malo os hizo desembarcar, volver a encontrar a Beausire, el cual quedó anonadado al reconoceros, tan bronceada y delgada como llegabais a Francia, pobre exiliada. Oh, exclamó Nicolasa, ¿quién sois vos, Dios mío, para saber todas esas cosas? Yo sé, en fin, que Beausire os llevó con él, os demostró que os amaba, vendió vuestras pedrerías y os redujo a la miseria. Sé que vos le amáis, por lo menos eso decís y que, como el amor es la fuente de todo bien, debéis ser la mujer más feliz del mundo. Olive bajó la cabeza, apoyó su frente sobre su mano y a través de los dedos de esta mano se vio rodar dos lágrimas, perlas líquidas, más preciosas quizá que las de sus brazaletes y que, sin embargo, nadie hay, hubiera querido comprar a Beausire. Y esta mujer tan orgullosa, esta mujer tan feliz dijo ella, vos la habéis adquirido esta noche por cincuenta luises, oh, es muy poco, madame, lo sé bien dijo el desconocido con esta gracia exquisita y esta cortesía perfecta que no abandona jamás al hombre de mundo incluso cuando habla al más ínfimo de los cortesanos, oh, es mucho, demasiado caro, monsieur. Al contrario, y me ha sorprendido extrañamente, os lo juro, que una mujer como yo valga todavía cincuenta luises. Entonces, valéis mucho más que eso y yo os lo probaré, oh, no respondáis nada porque no me comprendéis, y después, agregó el desconocido inclinándose hacia ella, y después, y después, en este momento, tengo necesidad de toda mi atención. Entonces debo callarme, no, por el contrario, habladme, de qué, oh, de lo que queráis, Dios mío, decidme las cosas más ociosas de la tierra, no importa, lo interesante es que tengamos el aire de estar ocupados. Sea, pero vos sois un hombre singular, dadme el brazo y pasemos, se acercaron a los demás grupos, ella cimbreando su fino talle y dando a su cabeza, elegante, incluso bajo la capucha, a su cuello, flexible, incluso bajo el dominó, movimientos que todo buen conocedor contemplaba con deseo, porque en el baile de la ópera, en este tiempo de galantes proezas, cada uno seguía con una mirada el paso de una mujer, y con la misma curiosidad, que hoy día, algunos aficionados siguen la marcha de un hermoso caballo. Olive, al cabo de algunos minutos, hizo una pregunta, silencio, dijo el desconocido, o más bien, hablad, si lo queréis, pero no me obliguéis a responderos, solamente, hablando de todo, disfrazad vuestra voz, tened la cabeza erguida, y ocultad vuestro cuello con vuestro abanico, ella obedeció. En este momento nuestros dos personajes pasaban ante un grupo muy acicalado, en el centro del cual, un hombre de talla elegante, de un talante esbelto y libre, hablaba a tres compañeros que parecían escucharle respetuosamente, ¿Quién es ese joven?, preguntó Olive, que encantador dominó Gris Perla, es el señor conde de harto y respondió el desconocido, pero no habléis más, por favor. Capítulo 24 El baile de la ópera, continuación En el momento en que Mademoiselle Olive, atónita ante la importancia del nombre que acababa de elogiar su dominó azul, se alineaba para ver mejor, oyendo la recomendación varias veces repetida, otros dos dominós se destacaron de un grupo charlatán y ruidoso y se refugiaron cerca del anfiteatro, en un sitio en que no había asientos, Era como una especie de isla desierta que invadían a intervalos los grupos de paseantes empujados desde el centro a los límites de la circunferencia, arrimaos a este pilar, condesa dijo muy bajo una voz que impresionó al dominó azul, Casi en el mismo instante un dominó naranja, cuyo aspecto audaz revelaba al hombre útil más que al cortesano agradable, cruzó por entre el gentío y se acercó al dominó azul diciéndole, Es él, bien, y con una demanda despidió al dominó amarillo, escuchadme dijo entonces al oído de Olive, mi buena amiguita, vamos a comenzar a divertirnos un poco, lo agradezco, porque me habéis entristecido dos veces, La primera separándome de Beausire, que me hace reír siempre, y la segunda hablándome de Gilberto, que me ha hecho llorar tanto, yo seré para vos Gilberto y Beausire dijo gravemente el dominó azul, Oh, suspiró ella, no os voy a pedir que me améis, lo que yo os pido es que recibáis la vida tal como yo voy a darosla, es decir, satisfaciendo todas vuestras fantasías, puesto que de vez en cuando vos apoyaréis las mías, y ahora os expondré una que acaba de asaltarme, cual, el dominó negro que veis es un alemán, uno de mis amigos, Ah, un malvado que se ha negado a venir al baile pretextando Jaqueca, y a quien vos le habéis dicho que no iríais, justo, ¿hay una mujer con él? Sí, ¿quién? No la conozco, pero vamos a acercarnos, fingiremos que sois alemana y vos no abriréis la boca por miedo de que vuestro acento descubra que sois una legítima parisiense, muy bien, ¿y vos le intrigaréis? Seguro, empezad por señalármelo con vuestro abanico, ¿ah, sí? Muy bien, habladme ahora al oído, ella obedeció con una docilidad y una inteligencia que encantaron a su compañero, el dominó negro, objeto de esta demostración, estaba de espaldas a la sala y charlaba con la dama que formaba pareja con él, Los ojos de la cual brillaban a través de los agujeros de su máscara, cuidado, hablad bajo, monseñor, hay dos máscaras que se ocupan de nosotros, no temáis nada, condesa, es imposible que seamos reconocidos, Puesto que estamos en el camino de la perdición, dejadme repetiros que jamás talle alguno fue tan encantador como el vuestro, ni nunca una mirada fue tan ardiente, permitidme deciros, Todo lo que se dice con una máscara puesta, no, condesa, todo lo que se dice, no acabéis, os perjudicaríais, y corréis un peligro mayor, nuestros dos espías os oirán, Dos espías, exclamó el cardenal emocionado, sí, mirad, deciden acercarse, fingid bien la voz, condesa, si os veis en la necesidad de hablar, y vos la vuestra, monseñor, Mademoiselle Olive y su dominó azul se aproximaron, y él, dirigiéndose al cardenal, dijo, mascarita, ¿qué es lo que quiere?, preguntó el cardenal disfrazando su voz, Esta dama que me acompaña repuso el dominó azul, me ruega que os haga unas preguntas, pues a qué esperáis, dijo de Rohan, y que sean bien indiscretas agregó con una voz aflautada Juana de la Mote, tan indiscretas dijo el dominó azul, que tú no las entenderás, curiosa, y se inclinó al oído de Olive, que hizo el mismo juego, Entonces el desconocido, con un ademán irreprochable, le preguntó al cardenal, monseñor, ¿sois el amante de la mujer que os acompaña?, el cardenal se estremeció, preguntándole a su vez, ¿me habéis llamado monseñor? Si, os engañáis, entonces, no soy quien vos creéis, ya lo creo, señor cardenal, no lo neguéis, aunque es lógico, por otro lado, aun cuando yo no os conociera, la dama a la cual sirvo de caballero me encarga que os diga que ella os ha reconocido en el acto, se inclinó hacia mademoiselle Olive y le dijo en voz baja, haced señal de que sí, hacedla cada vez que yo os apriete el brazo, ella asintió con los ojos, me asombráis repuso el cardenal, desorientado, ¿quién es la dama que os acompaña?, yo creía que vos la habíais reconocido ya, ella sí os ha conocido, claro que los celos, ¿la dama está celosa de mí?, no diríamos eso dijo el desconocido con cierta altivez, ¿qué es lo que os están diciendo?, preguntó vivamente Juana de la Mote, a la cual el diálogo en alemán, ininteligible para ella, estaba contrariando, nada, nada, madame dijo entonces el cardenal a Olive, decidme una palabra, os lo ruego, y prometo adivinar quién sois con esa sola palabra, Monseñor de Roan había hablado en alemán, pero ella no comprendió una palabra, y se inclinó hacia el dominó azul, quien le dijo, os ruego que no habláis, este misterio avivó la curiosidad del cardenal, una palabra en alemán no compromete, madame, el dominó azul, que fingía recibir órdenes de Olive, repuso, señor cardenal, he aquí las palabras exactas de madame, ese que no vela siempre el pensamiento, ese cuya imaginación no reemplaza la presencia del objeto amado, ese no ama, se equivocaría al decirlo, el cardenal pareció como si el sentido de estas palabras le hubiese golpeado, su actitud expresó la mayor sorpresa, respeto, exaltación, devoción, después, los brazos le cayeron a lo largo del cuerpo, es imposible murmuró en francés, que es imposible, preguntó Juana de la Mote, que acababa de comprender estas únicas palabras de la conversación, nada, madame, nada, Monseñor, creo que me hacéis jugar un triste papel dijo con actitud, y soltó el brazo del cardenal, sin que éste se diese cuenta debido a lo que le intrigaba la dama alemana, madame, estas palabras que vuestro compañero me ha dicho en nombre vuestro, son versos alemanes que yo he leído en una casa conocida de vos, quizá, el desconocido apretó el brazo de Olive, ella afirmó con la cabeza, el cardenal se estremeció, esa casa, no se llama Schoenbrunn, si repitió Olive con un gesto, fueron escritas en una tabla de cerezo con un punzón de oro por una mano a Augusta, si volvió a afirmar Olive, el cardenal se detuvo, una especie de convulsión le agitaba, vaciló y tendió la mano para buscar un punto de apoyo, Juana de la Mote acechaba a dos pasos el resultado de la extraña escena, el brazo del cardenal se apoyó en el del dominó azul, diciendo, y he aquí la continuación, pero ese que ve por todas partes el objeto amado, que lo adivina en una flor, en un perfume, entre velos impenetrables, ese puede callarse, su voz está en su corazón, y le basta que otro corazón le entienda para ser feliz, pero si hablan en alemán por aquí, dijo de pronto una voz joven y exaltada salida de un grupo que se acercaba al cardenal, veamos de qué se trata, comprendéis el alemán, mariscal, no, monseñor, y vos, de Charney, sí, alteza, el conde de Artois dijo Olive, apretándose al dominó azul porque las cuatro máscaras acababan de rodearla con cierta galantería, en este momento la orquesta estallaba en fanfarrías ruidosas, y el polvo de las alfombras y el polvo de los peinados subía en nubes irisadas hasta las arañas que doraban la bruma de ámbar y rosa, con el movimiento que hicieron las máscaras, el dominó azul se vio empujado, cuidado, señores dijo en tono autoritario, monseur contestó el príncipe enmascarado, ya veis que se nos empuja, excusadnos, señoras, marchémonos de aquí, señor cardenal dijo en voz baja Juana de la mote, de pronto el capuchón de Olive fue arrancado desde atrás por una mano invisible, su máscara desanudada se desprendió y sus rasgos aparecieron un segundo en la penumbra de la primera galería, más abajo de la platea, el dominó azul lanzó un grito de inquietud afectada, y Olive un grito de espanto, pronto cuatro gritos de sorpresa respondieron a esta doble exclamación, el cardenal estaba a punto de desmayarse, si hubiera caído en ese momento, lo habría hecho de rodillas, Juana de la mote le sostuvo, una ola de máscaras arrastrada por la corriente separó al conde de Artois del cardenal y de Juana, el dominó azul, que, rápido como el rayo, acababa de volver a bajar el capuchón de Olive y de recoger su máscara, se aproximó al cardenal y apretándole la mano le dijo, he aquí, Monsieur, una desgracia irreparable, pensad que el honor de esta dama está en vuestras manos, oh, Monsieur, Monsieur, murmuró el príncipe gris, inclinándose, y se pasó por la sudorosa frente húmeda el pañuelo que su mano temblorosa sostenía, vámonos de prisa, vámonos pronto dijo el dominó azul a Olive, y desaparecieron, ya sé lo que el cardenal creía que era imposible se dijo Juana de la mote, ha tomado a esta mujer por la reina, y vaya efecto el que le produce ese parecido, una nueva experiencia, deseáis que abandonemos el baile, condesa, dijo el cardenal con voz trémula, como queráis, Monseñor repuso tranquilamente Juana, no se ve nada de interés aquí, ¿verdad? creo que no, y se abrieron penosamente camino a través de los grupos que conversaban, el cardenal, que era de elevada estatura, miraba por todas partes, para ver si podía encontrar la visión desaparecida, pero desde aquel momento, dominos azules, rojos, amarillos, verdes y grises se arremolinaron ante sus ojos, confundiendo sus matices como los colores del prisma, todo fue azul en la lejanía para el afligido cardenal, y nada lo fue de cerca, en este estado depresivo llegó a la carroza que les esperaba, cinco minutos después, y mientras la carroza seguía adelante, el prelado aún no había dirigido la palabra a Juana.